Y las ciudades rayadas del Guadalajara firmarán su quinto torneo consecutivo sin acceder a la fiesta grande del fútbol mexicano. Hoy reciben a los Gallos Blancos del Querétaro, uno de los equipos más regulares del torneo. Y quien nos tiene toda la información sobre este enfrentamiento es nuestra compañera Natalia León desde la Perla Tapatía. María Fernanda Oscar, qué gusto saludarlos desde la Perla Tapatía. Otro de los duelos atractivos en esta fecha 18 del torneo es el de las Chivas Rayadas del Guadalajara que reciben al conjunto del Querétaro. Ambos clubes que viven realidades muy distintas por parte de las Chivas que ya lo único que quieren es cerrar de manera digna este torneo. Y pensando más bien a futuro, por ello ha estado trabajando a marchas forzadas Ricardo Peláez para conseguir refuerzos lo antes posible. Y también evaluando el trabajo de Luis Fernando Tena que les puedo decir compañeros es quien lleva mano para quedarse en el banquillo de las Chivas para el siguiente torneo. Ya descartando el tema de Diego Alonso y también con incertidumbre por el tema de Memo Vázquez que también fue buscado y fue uno de los candidatos. Porque obviamente en este momento está dirigiendo al Necaxa y está enfocado en la liguilla de este equipo hidrocálido. Por parte de los Gallos Blancos un torneo magnífico, un récord de puntos y de ello platicamos precisamente ayer con Omar Arellano que regresa a la primera división del fútbol mexicano. En este torneo después de deambular un par de años en la liga de ascenso y también en la liga tica habla de lo mucho que lo ha sorprendido este equipo queretano y también habla por supuesto de esta sensación especial y de nostalgia de enfrentar al Guadalajara en la parte personal y familiar. Vamos a escucharlo. Siempre hay un cariño especial por Chivas pero bueno en este momento me toca defender a Querétaro, hoy me toca defender a otra institución y como lo he dicho siempre, siempre hay un cariño y respeto por supuesto pero en la cancha son rivales y hay que ganarles. El equipo no viene confiado, el equipo no viene sobrado ni mucho menos, nosotros queremos conseguir esos últimos seis puntos que quedan en el torneo. Nosotros queremos cerrar de la mejor manera, te repito, con los seis puntos si es posible, llegar bien posicionados a una posible liguilla. Ahí escuchábamos las palabras de Omar Arellano, compañeros, pero ¿cómo estaría jugando el Guadalajara esta noche para enfrentar al Querétaro? Bueno, dejó buenas sensaciones el hecho de haber derrotado con mucha contundencia y determinación la semana pasada al Toluca y por ello estaría jugando el mismo once. Sería con Antonio Rodríguez en el arco, en las laterales con Jesús El Chapito Sánchez y Miguel Ponce, en la central con Irán Mier y Gilberto El Tiba Sepúlveda, en el medio campo con Jesús Molina y Fernando Beltrán. En los costados con el Conejito Brizol y con Alexis Vega jugando como diez la Chofis López y adelante Alan Pulido que ha tenido un extraordinario torneo en cuanto a goles. Compañeros, eso es lo que tenemos desde la Perla Tapatía. Les mando un saludo y un abrazo. Muchas gracias Natalia, un abrazo de vuelta y vamos a repasar justamente la regularidad queretana de Víctor Manuel Bucetich en esta apertura 2019. 16 partidos jugados, 8 victorias, 4 empantes y únicamente 4 derrotas. Oscar, diferencia de goles positiva, 28 puntos y dentro de los 4 primeros de la tabla general. ¡Gracias!